Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Gala Caldirola recibió el mensaje que la sacudió por completo. ¿Qué ha ocurrido? Gala Caldirola generó un nuevo conflicto en el reality, ganar o servir, de Canal 13. La española recibió el reto de Gonzalo Agas y también estuvo Falun Larraguibel metida en ese escándalo. Parece ser que Gala Caldirola no quiere seguir las reglas del juego y eso hizo enojar a sus compañeros de reality. La modelo vivió un tenso momento en ganar o servir. En medio de un reto deportivo, Gala Caldirola se retiró en la mitad de la actividad para ir a ducharse. Esto ocasionó el enojo de todos y la misma recibió el reto de Gonzalo Agas, te ausentaste durante una actividad y hay consecuencias, te las van a comunicar en algún minuto, expresó. Si es que abandono alguna actividad, aviso y cuando avises no puedes venirte a esta zona, profundizó Gonzalo ante la atenta mirada de Gala Caldirola. La misma estuvo muy mal. Gala Caldirola ocasionó el enojo de todos. Se pasean como perro por su casa, soltó Fanun Larraguibel luego de lo que hizo Gala Caldirola. Ambas tuvieron un tenso cruce en donde se dijeron de todo.